Según el pronóstico del Observatorio de Fenómenos Naturales, la circulación de los frentes fríos en México es lo que ha generado humedad y lloviznas en gran parte del territorio nacional. Geraldine Domínguez nos amplía. La presencia de humedad debido a la circulación de los frentes fríos 34 y 35 por el Golfo y la Costa Oeste de México, provocan ligeras lloviznas en algunas zonas del territorio nacional según el pronóstico meteorológico del Observatorio de Fenómenos Naturales. En relación al comportamiento climático que estamos teniendo de algunas llovinas en la zona del Pacífico, Managua, Masaya, Granada, queremos indicarles que estas son parte de un comportamiento, digamos, anómalo en relación a que estamos teniendo condensaciones que se están generando normalmente en la zona del Caribe y la zona central, pero aisladamente se están presentando pues estos tipos de chubascos y llovinas en horas de la madrugada debido a que tenemos pues altas condensaciones. Estos son debido a las combinaciones en la atmósfera que tenemos de humedad como también altas presiones que están generándose en el Golfo de Honduras y los vientos del norte que vienen de los frentes fríos. Entonces estas combinaciones de la humedad en la atmósfera generan condensaciones y generan con la fuerza de los vientos que vienen del este hacia el oeste, que son los vientos alisios, traslados de estas nubosidades que vienen a ingresar cerca de lo que son la parte del Pacífico. En relación a los vientos sí tendremos fuerzas de viento bastante severas en la zona del Pacífico. Mientras que las ráfagas de vientos alcanzarán velocidades en la región del Pacífico de 24 a 70 kilómetros por hora, en la región central 41 a 68 kilómetros por hora, mientras que en el Caribe las rachas de vientos mantendrán una velocidad promedio de 29 a 44 kilómetros por hora.